En este video vamos a hacer dos diferentes tipos de maxifaldas Lo primero es cortar esta parte ¡Ay! Se va a ver muy cool esto Solamente este pedacito, amigas Nos lo vamos a poner ¡Hola! Amigas, en el video de hoy vamos a hacer algo muy emocionante O sea, yo ya me emocioné porque me puse a ver outfits con esta prenda Y de verdad que se ve espectacular Yo hace mucho quería una y luego me di cuenta que la podemos hacer O sea, tú puedes hacer tu propia maxifalda En este video vamos a hacer una maxifalda Bueno, en realidad dos, dos maxifaldas, dos diferentes tipos de maxifaldas Si no sabes qué es una maxifalda, se puso muy en tendencia Y son estas que están apareciendo en pantalla Ok, chéquense Yo me encontré estos dos jeans de aquí que ya no utilizo, ya no uso nunca Ya ven que en el pasado video me puse a sacar cosas de mi closet Hice una limpieza extrema Si no lo han visto, vayan a verlo Y pues bueno, estos dos pantalones son de estas cosas que saqué Tenemos este de aquí que es como un mom jean Y tenemos este otro de acá También está como algo anchito pues Para hacer la primera vamos a necesitar unos jeans que ya no uses Tijeras, aguja, hilo y un gis Vamos a descoser o cortar esta parte de los jeans En algunos videos yo veía que descosían esto y en otros que lo cortan Pero yo lo voy a descoser para que quede lo mejor posible O bueno, lo voy a intentar Ya si veo que está muy difícil descoserlo, pues lo cortamos Pero para empezar a descoser se voy a cortarle este cachito Y ya lo demás lo descoso porque aquí no sé cómo hacerle la verdad No sé si sean estos pantalones pero nomás le empecé a jalar Y se abrió solito Creo que lo que estoy haciendo no es descoser, más bien es romper Se acerca más a cortar Creo que es mi pantalón, es que está muy viejito este Este es del tianguis Ya que lo tengan cortado Lo vamos a voltear Y lo vamos a poner de esta manera Así Y con el gis vamos a hacer una curvita un poco más arriba del tiro Y del otro lado en donde termina el cierre Pueden usar alfileres para facilitarse la vida Y empezamos a coser La verdad es que este proceso ha estado fácil Creo que lo único tardado es coser el pantalón Si no tienes máquina Que es mi caso Pero lo demás es súper rápido Amigas, al fin acabé de coser Definitivamente lo tardado de esto es coser a mano Bueno, ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es voltearla Estoy emocionada porque se ve bien, se ve bien Solo está algo arrugada Pero ahora me la voy a probar para hacer el siguiente paso de la abertura de la pierna Oh my god, miren Hasta sí me gusta Pero no, le vamos a hacer la abertura para que esto quede mucho mejor Y también para que podamos caminar bien Con el gis vamos a dibujar como la apertura donde la queremos Yo he visto en fotos que la hacen como muy arriba Que las faltas la tienen muy arriba Pero como que no me animo tan arriba ¿Qué tal que me salí mal? Mejor primero medio abajito Y lo voy subiendo después No sé Ay, no sé Esta parte me da miedo la verdad Porque voy demasiado bien como para arruinarlo Véanse en un espejo para que esto salga mejor Mejor me voy a ver en el espejo de acá Si alcanzan a ver lo que estoy haciendo Yo siento que se va a ver bien ahí Y como así Ahora toca cortar pero solo por la tela de enfrente, ok No vayan a cortar la tela de atrás Y luego esta parte también Oh my god Ahora sí ya me emocioné Amigas, miren esto Espérense a verlo ya con un outfit chido y planchado Aquí la situación es la siguiente Siento que tengo que hacerle como una bastilla en todo este contorno Creo que sería como la mejor opción Porque ahorita me agaché Y tras que tronó poquito Miren, alcanzan a ver aquí este piquito Siento que si me vuelvo a agachar Se va a subir hasta acá arriba así Entonces por eso creo que sería la mejor opción Una bastilla Ok amigas, ya es otro día Vamos a hacer la segunda maxifalda Con los segundos jeans Estoy lista, estoy lista Para la segunda necesitamos unos jeans, tijeras, hilo, aguja, un gis, alfileres Y cinta métrica o regla Lo primero es cortar o descoser lo de adentro de las piernas Esta parte que estoy marcando La verdad es que si es más fácil cortando el pantalón con las tijeras Que descoserlo Pero ahí cada quien como guste También cortamos esta parte hasta el cierre Solamente este pedacito amigas Este cachito vamos a cortar porque es el que se va a como dolar Ay se va a ver muy cool esto Yo siento que si Es un pedazo pequeñito Y esto va a ir doblado así No lo vamos a poner Es necesario ponérnosla para acomodarla bien Ok vean Este piquito va a quedar así Entonces vamos a intentar como acomodarlo Y esto va a quedar abierto pero no tan abierto Entonces yo digo que por aquí voy a poner un alfiler No sé qué tan buena idea sea esto Chéquense Chéquense y luego le cerramos poquito Y voy a medir hasta donde quiero ¿Qué será? Como aquí 14 centímetros yo creo Ahora lo vamos a voltear Que lo de las pompis quede adelante Estos jeans ya estaban muy desgastados Ay qué raro se ve Pero bueno esto nos tiene que quedar todo derecho Ignoren mis rodillas blancas Bueno esto tiene que quedar todo derecho Ok Volteamos la falda Y empezamos a acomodar Algo así ya quedó acomodada la parte de adelante Esto vamos a coser Ay amigas perdí la aguja Ya no la encuentro por ningún lado No la veo No la veo No sé dónde quedó Y aparte como es una cosa así diminuta Pues no se ve A ver si no me pico el piso Ay ya la vi Sabe la línea esta del piso No pues así como se camuflajea Ok voy a empezar a coser mi maxifalda Escucharon A veces suena ese sonido de la vecina Pero no tengo idea de qué hace o por qué Y seguido suena Seguido suena Lo que no saben ustedes Es que yo ya me acabé dos hilos Es que tiene que estar muy reforzado Todo sería más fácil si tuviera máquina de coser Sería perfecto Acabaría esto en 15 minutos Sería estupendo Pero yo lo hago a mano para que vean que sí lo pueden hacer Si ustedes no tienen máquina de coser Para que vean que sí lo pueden hacer a mano No hay pretextos No hay pretextos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que What the fuck No entiendo No entiendo qué es Porque ese sonido Lo hace seguido Pero no sé ¿Qué es eso? ¿Qué estará haciendo? Esa es mi pregunta Ay ya Me desesperé Ya me desesperé Amigas ¡Alto! Un error que estoy cometiendo Para que ustedes no lo cometan ¿Ya ven que volteé el pantalón? Pues no No lo volteé No lo volteé De la parte de adelante ¿Por qué? Porque vean Chequense esto que está sucediendo Lo estoy cosiendo del piquito así ¿No? Pero si lo giramos Yo estoy cosiendo del otro lado del piquito Entonces se está viendo esto Por lo tanto mejor hay que coserlo del lado correcto O sea derecho Para poder coserlo por aquí Así que se cancela Vamos a quitar esto Acomodamos el piquito así Voy a medir los 14 centímetros Entonces yo hasta aquí lo voy a unir Y le voy a poner un alfiler Vamos a coser esta parte sin voltear el pantalón Para poderlo coser por aquí Solamente que la primera cosida que sea por abajo Para que el nudito del hilo no se vea Así ya no se ve el nudito ese Y ahora sí a coser esta parte Vamos a seguir con la parte de atrás Y para esto vamos a acomodar el pantalón De esta manera Así Chequense Vamos a dibujar una línea así Lo que pasa es que yo lo voy a hacer como más hacia acá Porque mi pantalón está muy viejito Y aquí se hizo aguado Por eso yo lo haré como más hacia acá Pero es como por aquí Como aquí hacer la curvita Pero ahorita veré yo cómo le voy a hacer con este pantalón Espero que me salga bien Tengo algo importante que decirles No empiecen a hacer este tutorial Antes de terminar de ver todo el video ¿Ok? Tienen que terminar de ver todo el video Y ya si les gusta cómo me quedo Ya me hacen caso Si no, no me hagan caso Porque yo ni siquiera sé bien qué estoy haciendo Yo ando aquí medio experimentando Todo esto lo vamos a coser Para que sí quede recto en la parte de atrás Pero voy a dejar unos centímetros de al final O sea, no lo voy a coser hasta el final Sino que voy a dejar unos cuantos centímetros Para que se pueda caminar mejor pues Unos siete centímetros Algo así Una cosa así Así que bueno, manos a la obra Ya perdí la aguja otra vez Vamos a cortar el piquito que sobra Y para coser la parte de atrás Sí, voy a voltear la falda ¡Listo! Ya lo terminé de coser Ahora sí le voy a dar la vuelta A ver qué tal Y me la voy a probar ¡Miren esto! Está espectacular ¡Genial! ¡Oh my God! ¡Yay! Se logró, se logró, se logró Bueno amigas Ahí les van algunos outfits Para que se inspiren Y usen sus nuevas maxifaldas El primero va a ser algo más casualito Cómodo Me puse una blusa blanca básica Encima me voy a poner esta chaqueta de aquí Tenis blancos Una bolsita blanca Y unos lentes blancos también Para el que sigue Me puse un body negro Botas negras También pueden ser más larguitas Como acá También se ve chido Bolsita negra Esta me gusta mucho Y lentes negros ¡Oh my God! Es que les juro que me encanta ¡Vean esto! Se ve espectacular ¡Ay no! Yo la más fan de las maxifaldas Y sí le hice la bastilla aquí O sea parece que compré la falda 10 de 10 amigas Háganse una de verdad Y bueno listos Síganme en mi Instagram Si quieren ver más outfits Con las maxifaldas Porque probablemente Yo las usaré todos los días Siento que se pueden armar Un buen outfits Un buen outfits con esto Yo no sé por qué traigo Los lentes todavía Pero bueno Eso es todo Nos vemos en el próximo video ¡Bye!